Más volumen, por favor. Sintiendo hoy por ti, recuerdos que tengo hoy, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos, que no son nuestros besos, deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome, volverá, seguro que volverá, lo sigo sintiendo y te echo de menos, que acabe mi soledad. Volverá, volverá, te juro que volverá, ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Y te miro en el tiempo y siento que tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y me estoy volviendo loco aquí sin ti. Y desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome, volverá, seguro que volverá, lo sigo sintiendo y te echo de menos, que acabe mi soledad. Y volverá, volverá, te juro que volverá, te juro que volverá, ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Y volverá, te volverá, ni volverá. Y volverá, te juro que volverá.